Buenos días hermanos, celebremos hoy 2 de febrero la fiesta de la presentación del Señor en el templo la fiesta conocida como las candelas, la candelaria precisamente porque el que es presentado en el templo es el que viene a iluminar toda oscuridad, es la luz del mundo y escuchamos el evangelio que yo creo que todos sabemos casi de memoria de Lucas que nos narra este momento en la vida de Jesús cuando sus padres José y María acuden al templo para presentarlo al Señor la liturgia nos propone dos primeras lecturas, una de Malaquías, otra de Hebreos vamos a comentar hoy el evangelio cuando se cumplieron los días de la purificación según la ley de Moisés los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor todo varón primogénito será consagrado al Señor y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor un par de tórtolas o dos pichones había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo estaba con él había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor impulsado por el Espíritu fue al templo y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley Simeón tomó en brazos al niño y bendijo a Dios diciendo ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel hay una opción de un evangelio más largo vamos a leer hasta aquí y lo comentamos luz para alumbrar las naciones gloria de tu pueblo Israel el Señor es la luz que viene a iluminar toda la oscuridad que viene a alumbrar nuestro camino hacia la meta que es el cielo, que es el mismo podemos sacar del evangelio pues la docilidad con la que María y José acuden al templo pues por su deseo de vivir en la voluntad de Dios todas las cosas pues porque de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor había que presentar al primogénito al niño recién nacido había que presentarlo a Dios y había que entregar la población un par de tórtulas o dos pichones de una forma muy sencilla ellos viven pues en la voluntad de Dios queriendo consagrar a su hijo al propio Dios aunque sea el hijo de Dios pero es bueno pues la forma de vivir en Dios todas las cosas luego aparece allí Simeón Simeón, hombre justo, piadoso que dice el evangelio de Lucas que aguardaba el consuelo de Israel quizás nosotros tenemos que aprender esto de Simeón aguardar el consuelo de Israel Israel, el pueblo de Israel aguardaba el consuelo aguardaba la manifestación del Mesías que les consolara de todos sus sufrimientos sus fatigas que les liberase de la esclavitud aguardar el consuelo de Dios aprender a vivir aguardando la venida del Señor que ya ha venido pero es que tiene que volver en su segunda venida un cristiano vive aguardando la segunda venida de Jesús donde el Señor pues hará descender un cielo nuevo con la tierra nueva nos hicimos con Él aprender a guardar a aguardar este momento y fijaos que bonito es porque cuando llegan al templo María y José con el niño Jesús Simeón precisamente porque aguardaba reconoce al niño lo toma en brazos y bendice a Dios nosotros quizás si no aguardamos el consuelo de Dios difícilmente podamos reconocer la venida del Señor en nuestra vida y entonces cuando uno es capaz de reconocer a Dios experimenta ese consuelo y a Dios ya lo podemos reconocer aquí en esta vida en tantos momentos en los acontecimientos de la vida a través de otras personas momentos particulares que no le vemos cara a cara pero vemos la presencia de Dios la acción de Dios y podremos decir como Simeón ahora Señor puedes dejar a tu siervo ir en paz ir en paz es morir esto es lo que dice Simeón porque le había sido revelado que no vería la muerte sin ver al Mesías que es lo que pasa que ve al Mesías y él dice puedes dejar a tu siervo ir en paz en esta oración que es el nun dimitis ahora Señor según tu promesa la iglesia la reza todas las noches incompletas la noche el sueño es una imagen de la muerte ¿verdad? nosotros no sabemos si mañana vamos a amanecer cuando esta noche nos acostemos no sabemos si mañana vamos a amanecer ¿con cuánta fe podemos decir Señor puedes dejar a tu siervo ir en paz porque te he visto mis ojos han visto y todavía nos queda verle cara a cara por eso es importante acabar el día poniéndonos en manos de Dios que uno esto de que uno no se va a lo mejor no amanece el día siguiente ¿verdad? uno piensa uy esto a mí no me va a pasar hasta que te puede pasar o le pasa a alguien cercano a ti por eso es importante aprender a vivir el día a día en las manos de Dios que el Señor nos bendiga y sea vuestra luz en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén